En este tutorial voy a enseñarles a hacer estas cajitas decoradas que son las cajitas que nosotros tenemos que vienen a veces nuestras prenditas pues esas vamos a prepararlas de esta forma aquí tenemos nuestras pantallitas y miren un regalito bien bonito y económico vamos a comenzar vamos a comenzar pintando con pinturas acrílicas yo utilizo las metálicas porque las metálicas dejan un acabado muy bonito y bien brillosito esta es la primera capa que le di ahora voy para la segunda vamos a hacer esto mismo en los cuatro lados de la parte de abajo y de arriba luego de que este seco vamos a coger con la de carpintero y vamos a aplicarle aquí previamente ya yo tenía una le había puesto estas perlas alrededor con silicón entonces cogemos ya le había puesto yo una capa de de pega de carpintero y le había puesto brillito este brillito que lo pueden conseguir en las tiendas Walmart de la última vamos a ponerle otra capa vamos a ponerle otra capa Piquita de carpintero. Le vamos a poner color rojo. Roja. Centro rojo. luego que este seca toda esta parte de encima pues vamos a proceder a decorarla ya sea con botones con alguna muñequita como yo hice esta que tengo aquí esta yo utilice una figurita de porcelana fría que en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan comprar el que quiera el moldecito entonces había hecho esta también esta es una loseta de bakelay de arcilla polimérica a la cual yo le hice estos cortes y le pegué estas cositas de un corazoncito y eso entonces también tiene estas canicas planas estas caniquitas planas pues incolora pues cogen el mismo color del brillito que ya tiene en el fondo ya saben tienen que pintar con pintura acrílica metálica ambas partes de la cajita le pueden pegar yo en esta ocasión le puse de estas mismas le puedo poner también en roja y que sean dos finitas también en roja entonces para decorar aquí encima vamos a ver que le podemos poner yo tengo más loseta como también tengo otra bailarina por aquí podemos ponerle esta bailarina o podemos ponerle cualquier otro tipo de adorno que ustedes deseen esta si que le quedaría bien vamos a utilizar aunque esto está mojado todavía no ha sacado bien pero podemos ponerle el adorno de arriba que es nada de la harina ok y aquí está nuestra cajita es una manualidad bien sencilla de hacer yo lo que hago es que les enseño lo básico para que así ustedes puedan utilizar su imaginación y su creación y puedan hacer puedan hacer las variaciones que ustedes deseen espero que este video les silba para hacer también ustedes sus cajitas sirve hasta para hacer joyeritos estas cajitas y estas son sumamente económicas las cajitas estas también las venden en Walmart yo casi todo lo compré en Walmart porque esa es mi tienda que yo consigo todas las cosas de manualidades pues bueno espero que le haya servido para ustedes poder regalar sus cositas en esta fiesta que vienen pronto gracias gracias